Y eso sanará en un par de semanas, ya puedes irte Oh, gracias, Doc Aquí está mi riñón, dos litros de sangre y cuatro costillas Pero por favor, haz lo que sea por salvar a mi mejor amigui Genial, deberías probarlo Necesitas ayuda Estoy bien Te miras bien, amiga Hey, amiga, salí temprano del trabajo para estar Bowie, esto no es lo que parece Oh, porque parece que tienes otra amiga Ella es una conocida, lo puro Te estás adelantando en nuestra serie Solo íbamos a ver el primer episodio y luego se puso el otro Y antes de saberlo, oh Bowie, esto pasó tan rápido Como pudiste Seis, siete, ay, el diablo Espera, soy tu yo del futuro Si termina las abdominales ahorita tuyo del futuro Tendrá un abdomen de lavadero Ocho Está funcionando Nueve Sí Ya casi Termina la última Quizás necesito energía No lo hagas, está tan cerca No ¿Por qué lo está besando? ¡Shh! ¡Shh! La peli está tan confusa, no puedo seguirla ¿Son disparos? ¿Están disparando? ¡Bogo, dime qué está pasando! ¡Ah! ¡Sí! Hice la creación perfecta Mitad introvertido y mitad extrovertido El ambivertido Ambivertido remoja el té Técnica perfecta Pero la puedes mantener mientras bailas en el glantro ¡Increíble! La prueba final Lee esta montaña de novelas románticas mientras charlas en la fiesta Nunca había visto tanta perfección ¡Qué belleza! Oye, ¿y por qué nos vemos incompletas? Bueno, amiga, no tenemos dinero ¿No? ¿Qué dinero? Si no vendemos lo suficiente de esta mercancía No podremos pagar por animación o actuación de voz No, qué terrible ¡Mira, Bogo! Alguien compró una playera Esos fueron stickers ¡El nuevo vaso! ¡Sí, siguen comprando! ¡Oh, sí! ¡Espera, no! ¡Es mucho! ¡Hola, amiga! ¡Bogo! ¿Qué es esto, 1800? Amiga, tienes que empezar a recortar tu ropa Está en la onda ¿En serio? No puedo seguir todos estos trims ¿Puedes creer que usábamos esto? Dame tu Colochat para enviarte este retroceso ¿Colo qué? ¿Es para mensajear? Porque siguen haciendo cosas nuevas para mensajear ¿Sigues pegada a esa pantallita? ¿Sabes? Encontré una nueva pantalla genial Se llama Naturaleza ¡Bogo! ¿Qué debo hacer? Bueno, deberías quedarte Digo, romper Que él se tome un tiempo Digo, puedes cortarlo o esperar dos semanas Pero es mejor si lo disfrutes con él Porque debes saber que fue un novio terrible Y aunque hizo lo mejor que pudo Mereces a alguien que te trate como la reina que eres ¡Oh, Bobo! Siempre sabes qué decir ¡Espera! Escucha que este lugar es basura Mejor probemos el lugar nuevo de allá ¡Oh, sí! Este lugar es genial Le tengo que decir a todos Porque siempre van tras de mí ¡Ey, Bobo! Vente El agua está agradable Supongo que un poco de agua no hará daño ¡Eso es el espíritu! Se descompuso el aire Parece que estoy empezando a sudar ¿Ah, Bobo? Muy bien, Bowie Es tu turno de limpiar Cuando regrese Más vale que este lugar Este impecable Seguro, amiga ¡Bowie! Creí que habías dicho que... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Bowie! Estoy impresionada ¡Hiciste un buen trabajo! ¡Hissiste un buen trabajo! ¡Bowie! 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 Gracias.